¡Hola buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Assassin's Creed Odyssey. Bueno chicos, seguimos aquí con Cassandra en la Atlántida. Y nada, tenemos ya casi todo el mapa listo. Vamos a ir a hacer esta ubicación de aquí y después vendremos a hacer el arma legendaria, la última de las armas legendarias que nos faltan. Así que bueno, esto seguramente sea un fuerte, un domo, así que voy a ir para allá y si es un fuerte lo hacemos. Y cuando esté hecho, pues nada, volvemos, ¿vale? Venga, primero nada más empezar el vídeo hacemos un cortecito, a ver si nos picamos esa ubicación de allí, seguramente haya un boss. Cuando tengamos al boss delante, pues ya me lo cargo y eso sí que lo veréis y ya está. Vale chicos, estamos aquí ya, ¿vale? Pegaditos, madre mía gente, nada, no estamos aquí. Es que eso, eso que hace a veces no le daba a la X, o sea, no puso a la X para que salte, porque salta, porque me da la gana. Es que no lo entiendo, se queda ahí atascada a Cassandra y es absurdo. Es absurdísimo. Esas cosas me fastidian bastante, la verdad. No sé cómo lo has visto, hijo. Vale, se supone que este, ese... Vale, gente, pasa de mí. De Cassandra, haz lo que quieras. Este es de los últimos, ¿no? Que nos queda por vencer. Oye, pues este es difícil, ¿eh? Este, he podido morir. Menos mal. Consigue la armadura de Dicastis. Esta es la cuarta. Vale, yelmo de Dicastis, chicos. La verdad que está bastante bueno. Nos vamos a negar. Bueno, chicos, tenemos aquí esto también para leer. Los navíos mercantes nos han traído informes de nuestros dos reinos hermanos. La situación es nefasta. Persephone y Hades han cortado el contacto. Muy pronto las leyes de mi xenófobo. Padre, condenarán a la Atlántida a la más absoluta irrelevancia. Alguien tiene que hacer algo. Xenófobo. Racista, ¿vale? Por si no sabéis lo que es xenófobo. Yo creo que a día de hoy todo el mundo lo sabe. Vale. A ver, lo de los conocimientos y sur los tenemos ya al máximo. Es absurdo esto. Pero venga, vámonos de aquí. Ya hemos completado esta ubicación. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer aquí. Tendríamos hecha toda la zona este. Toda la zona oeste. Y toda la zona sur. No sé qué hay aquí. ¿Y quién ha hecho una foto? Pero vale, muy bien. Sí. Vamos a por la última de las armas legendarias. Y después vamos a venir a esta zona de aquí. Que tenemos una misión y dos ubicaciones. Yo creo que es lo más simple. Así que hay que salir de aquí quitando. Estoy rayado, chicos. Llevo unos días ya pensándolo. Por la armadura que conseguimos. Que conseguimos un yelmo. Este. Prototipo de corona. Un prototipo de la corona de Fersejone forjada por Diaprepes. No tiene control mental, efectivamente. Un prototipo. Capucha de maestro asesino. Bla, bla, bla. A ver, esta está muy guapa, ¿veis? Ese yelmo está muy, muy guapo. Bueno, vamos a volver a equipar el combo que tenemos actualmente. Que es el de pirata. ¿Vale? Y cuando tengamos toda la armadura le cambiaré la apariencia a esta. A la nueva. Yo creo que las piezas que tengo todavía no me permiten cambiarlo. No sé si me explico. Yo ahora mismo tenemos yelmo de Fersefone que nos lo podemos poner. No sé por qué sale con capucha. La podemos poner o quitar. El de comandante Isu. Prototipo de corona. Igual, ¿lo veis? No sé, no lo entiendo muy bien. Pero bueno, la que mola es esta, la de la Dicastis. Y la vamos a ir equipando, ¿vale? Todas las piezas que tengo. A ver cómo queda. Prototipo de Dicastis. Oye, me gusta lo de los brazos, ¿eh? Me gusta bastante. Y me faltarían solo lo de las perderas de la Dicastis. No la tenemos. ¿Veis? Esa es la que nos falta. Pero bueno, nos podemos poner las de comandante Isu. Que de momento pueden darnos el pego. Y luego tenemos por aquí alguna habilidad pendiente de equipar también. Que es esta, por ejemplo, la del anillo del caos. Nada, esta no me gusta. Vamos a mejorar el tema de las flechas. Que ya lo tenemos a tope, ¿no? Pues vamos a ver... Tenemos 10 puntos de habilidad, ¿eh? Cuidado con eso. No sé si los teníamos gastados en asesinato. Aquí los habíamos empezado a gastar. Daño de asesinato cuerpo a cuerpo. Esto no es cheta, ¿eh? Como sepáis. Bueno, venga. Ahora sí, viaje rápido. Vamos a venir aquí a hacernos el arma final de las legendarias. Nos queda solo una. Así que vamos a ver qué podemos hacer con las armas, ¿vale? Porque yo creo que podemos hacer otra de asesinato, sí. Otra de asesino. Es que al final, chicos, lo que interesa es el poder de asesinato. El resto nos da un poco igual. Y ya que estoy aquí, vamos a intentar mejorar un poco nuestra armadura aquí. No sé si vamos a poder. Que por cierto, lo que viene a ser las armas y eso... Me gustaría cambiar el arco y tener un arco un poco más decente. Vale, interactuamos. Un espacio. Un espacio permitido. Iniciando todo el fondo. Seleccionar la configuración de arma preferible. De asesino. Modificación de arma normal. Añade el minuto a bóbulo de asesino. A ver, chicos. ¿Esto qué es? ¿Una espada? ¿Una daga? ¿O qué es? Hoja de asesino forjada por los Isu. A ver, me parece que mola bastante. Tenemos la maza, que le habíamos puesto 10% de daño por enemigo en combate. Y la de la racha asesina. Y ahora la nueva que tenemos es una daga. Es una daga. La habilidad que tiene es un poco bien. A ver, quiero ver, chicos. Lo de las dagas no me convence. Me gustaba más la que teníamos antes. ¿Vale? Vamos a volver a equipar el mazo. Este. Porque lo de que el daño de asesinato se aplica a los enemigos cercanos. Es una barbaridad, ¿eh? Eso es una chetada. Lo he estado usando ahí en el campamento ese y no ves. Haces daño de aria. Es una barbaridad. Vale, vamos a vender cosas. Necesitábamos materiales, si no recuerdo más. Vale. Tema de dinero, vamos bien. Así que vamos a destruir todo lo que pueda. Además, destruir no está bien porque así no lo tiene nadie. No lo tengo yo y no lo tiene nadie. No se lo queda nadie. Mejor. Muchísimo mejor. Armadura ISU. De comandante. Me han dado una armadura de nivel 90, pero eso... La verdad que me la da igual. Me va a decir otra cosa, ¿eh? Mejor me callo. A ver. Esto normalmente siempre hago un corte. Lo que pasa es que hoy me da pereza hacer los cortes. Hasta la próxima. Vale, vamos a hacer la mejora de lo último que nos quedaba. Que si no recuerdo mal... A ver, este lo tenemos al 87. Y estamos al 89. Este lo tenemos al 87 y estamos al 81. Y otro y estamos al 81. El 81, chicos. Esto es lo más importante. Ya está el 89. Podemos mejorar... Podemos mejorar algo que tengamos más así bajo. Por ejemplo, la capucha. No sé si podemos mejorar el brazalete. No, necesitamos más piel, chicos. Lo del cuero. Lo de las pieles es horrendo, ¿eh? O sea, no sé cómo puede costar tantísimo conseguir este brazalete. Claro, es que si me gasto esto no tengo lo que va a mejorar. Pero he comprado 7000 pieles. Deberíamos comprar a lo mejor... Así, por ejemplo. Hay que tener un término medio, ¿no? 37. Vamos a subir el... Los brazaletes, venga. La pechera se puede subir también. Y esto... Me faltarían 2000 y 23.000. Vale. Pero bueno, ya estamos más o menos guay, chicos. Con la armadura de esta. Podemos decir que está todo preparado. Lo malo es que no podamos mejorarla al máximo. Eso es un rollo guay. Bueno, vámonos directamente aquí. Que tenemos misión y atalaya. Y para ir para allá voy a subir a esta torre del águila de aquí. Por ejemplo, podemos venir a esta. Es la que me va a costar más. Y nos vamos allí directamente. A ver qué es lo que nos encontramos. Claro, porque yo... Ya la visión que queda tiene que quedar poquita cosa. Nos quedará un comandante para conseguir la última pieza de la armadura de Dicastis. La verdad que está chula. A ver, lo que más me gusta es lo... Y allí tenemos la torre. Perfecto. Vamos para allá, chavales. Estamos aquí a ver. Yo creo que viniendo por aquí. Luego vamos por el puente todo recto. Y estaría todo. Además tenemos ya todo explorado y todo. ¿Qué? Bien. Bueno. La armadura no está mal. Los brazaletes quizás es lo que menos me gusta. Pero lo demás está guay. Vamos a subir aquí. La misión está abajo. Bueno, no pasa nada. Porque podemos bajar y luego subimos. Con el viaje rápido. Porque seguramente esto nos mande a alguna ubicación que no tenemos. No sé cuántas ubicaciones nos quedan por descubrir, eh. Pero yo creo que ya comidas. Porque queda solo un tomo. Ahí estaba el jardín de los espetos. O algo así. ¿Era ese de ahí? No me acuerdo. Sí, aquel es. Esa misión estuvo muy chula, eh. Esa misión me gustó. Tengo que reconocerla. Bueno, vamos a la misión que tenemos. Dicastis por aquí. Aquí estoy. Claro que no. No es inquietante para nada. ¿Qué te pasa? Me dejaré de intrigas. He estado entrenando para ser como tú. Pero el entrenamiento no lo es todo. Eres más que una guerrera. La sangre de los dioses corre por tus venas. ¿No preferían decir Isu en la Atlántida? La forma de gobernar Isu bien podría ser divina. Fría, calculadora e ignorante del pueblo aplastado que está por debajo de ellos. Pero la sangre Isu no es lo único que te hace especial, ¿verdad? Hay algo más. Pues, ya me dirás. Me refiero a esto. A tu lanza. Genial. ¿Montaste el numerito para mí? La verdad es que sí. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Tienes demasiado encanto. Como para robar. Me halagas. Pero tenemos asuntos que atender, Dicastis. Entonces, ¿qué quieres de mí? Tengo algo con Atlas. No quiere hacerlo público porque cree que sus enemigos se aprovecharían de su debilidad por mí. Así que lo llevamos en secreto. Espera. ¿Te has enamorado de Atlas? Por experiencia, dudo que los hombres Isu sepan amar. En cualquier caso, necesito hacerle ver que también puedo ser su fuerza. Nuestra unión sería clave para atender puentes entre humanos e Isu. Vuestro amor es estratégico. Si hacemos pública la relación, podríamos casarnos y yo podría gobernar a su lado. Influir en decisiones políticas y rebajar tensiones entre los dos grupos. Pero mientras no sea nada más que una humana, será imposible. Por eso quiero ser como tú. ¿Se te ve muy implicada en la política Atlante? Atlas no enfoca el conflicto entre Isu y humanos de forma compasiva. Creo que yo podría ayudarlo a verlo de otra manera. Estaría bien contar con una aliada en la Atlántida. ¿Cuál es tu plan? En el metallo de adamante extraen el metal empleado para crear dispositivos como tu lanza. Mi lanza es del metal más fuerte jamás forjado. ¿Podría usarse para forjar otras armas? Sí, con lingotes de adamante. Pero lo que necesito es adamante en bruto. Sé quién podría forjarla. Atlas podría sospechar lo que tramo. Asegúrate de que no te vea nadie. ¿No sabe nada sobre esto? Le contaré la verdad en el momento adecuado. Vuelve pronto, por favor. Consigue adamante en bruto. Adamante embrutecido. Vale, chicos. Tenemos aquí una ubicación que podemos completar. Y nada, vamos a hacer esta ubicación. Es misión, así que... Vale, vamos a marcar todos los objetivos. Me falta algo por marcar, gente. Y me da mucha rabia cuando no se marca. Y esto es un fuerte que haremos justo después, ¿vale? Es esto de aquí. Vale, esos son suministros que me dan un poco de falta. Ahí está el medallón adamante del que habló el pis. Dijo que debía conseguir el adamante en bruto sin ser vista. Sin ser vista. Vale, ya, manso. Bueno. Se puede hacer, ¿eh? Es mejor que no me vean. Vale, gente, a ver. Por aquí hemos entrado. No sé que nos vamos a encontrar aquí, ¿eh? Madre mía, qué locura de sitios es este. ¡Vamos! Porque no me vean. Vale, yo me vean. Y eso... No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Voy a cambiar de armadura, chicos No me convence Tengo más daño de asesinato con esta Vale, chicos Hemos cagado ¿Qué hago? ¿Cargo partida o qué? Es que no sé cómo hacerlo, si no De todas formas, aquí había que matar a todo whisky, ¿eh? Parece un buen sitio para guardar el adamante en bruto después de extraerlo Tengo el adamante en bruto Se lo llevaré a Elvis De algún modo está reaccionando a la vara Como si su destino fuera a unirse Vale, chicos, no sé Vamos a volver a venir por aquí O sea, que yo pensaba que ya la habíamos liado al matar a alguien Pero no, realmente es que te ve O sea, te puedes cargar a todo whisky Pero si no te ven, no pasa nada Vale, ya sabemos eso para este tipo de mensajes Vale No me esperaba que estuviera aquí este tío Falta una antorcha Y falta el cacharro ese Me he equivocado desde el cacharro Vale Vale, vamos a intentar subir ahí arriba rápido ¿Qué ha sido eso? Hacemos un poquitito más de daño de asesinato Estamos un pelín bajo, chicos A ver qué dice aquí Cuando reemplazamos las máquinas de extracción del medallón por los humanos Estos hicieron algo de lo más extraño Se echaron a cantar A cantar Casi hace que extraer minerales resulte agradable Vale Bueno, gente Pues vamos a hacer la ubicación de aquí Y ahora, en cuanto la tenga hecha Volvemos con esta mujer Vale, chicos Es un domo pequeñito Y aquí pone azaes Registro personal Cada ciclo es peor que el anterior La ciudad cambia Es bella, radiante Pero sus cimientos se desmoronan La gente enferma Las plantas mueren ¿Qué nos falta? Y lo que es peor ¿Qué nos ha guardado? Vale, chicos No sé cómo lo he hecho Pero Le he conseguido dar ahí al que sea Vale, vamos a romper esto Eso no vale Bueno, vamos a recuperar Un poquito de adrenalina De estas Y vamos a hacer Légoras Es lo mismo que Légolas Vale, bueno Chicos, a ver También se muere a veces No pasa nada Se han puesto todos ahí a atacar a la vez Me parece increíble No sé He entrado muy a saco O sea, la he liado mucho ahí Era normal que muriese O sea, la he liado Porque he ido demasiado Demasiado a saco No he medido En absoluto Y es lo que tiene Si no mides Pues la lias Bueno, venga Vamos a volver a intentarlo Porque esta ubicación La verdad que la tenía muy controlada Y estaba ahí ya el boss La liada es que tengo que volver a ir desde aquí Así que, bueno Ya no hago otro Vamos aquí directamente Y ya está Por cierto, chicos Os comento Aprovecho para comentarnos una cosa Tenéis en la descripción del vídeo Bueno, de todos los vídeos Que estoy subiendo últimamente El enlace a un canal de Discord Que es el canal El servidor que he creado Es mi servidor de Discord Y el canal de Discord Que sé que Algunos lo habéis pedido en los comentarios Y que os volaría la idea Y bueno Pues nada Os metéis Y es un servidor Donde podéis hablar con Con el resto de sus funciones Hablar conmigo Os puedo mandar venes Una especie de Si tuvierais mi WhatsApp Así que bueno Pues eso Tenéis ahí esa opción Y si queréis Podéis entrar Tal vez gratis Yo no gano dinero con eso Con los vídeos ya casi tampoco Porque realmente Tengo muy pocos suscriptores Y muy pocas visualizaciones Y eso No tengo yo un modelo comercial Por así decirlo En YouTube Bueno Esto ya lo habíamos leído antes En vez de el conocimiento Y vamos a cargar A esta gente Legoras No esperaba que estuvieras aquí Habéis visto que le hago daño Eso es muy cheto Eres un asqueroso Menos mal gente Que locura Bueno Esta es la última pieza De Dicastis Hoy nos la vamos a hacer entera La armadura Vale Vale Nos faltarían los datos Isu Están aquí arriba Así que venga Vamos para allá Hay que matar también Al capitán Vale Es que antes estaban Juntitos los dos Sabéis Entonces ha sido imposible Y esto Y bueno Pues ya está Chicos Ya estaría la ubicación Completa Y tenemos la armadura De Dicastis Que la voy a equipar Ya mismo Vale Vamos a equipar No Voy a ponerle En la apariencia Vale Vamos a poner en la apariencia Las grebas de Dicastis Hombre Mucho más molón Me mola mucho El atuendo de Dicastis Chicos Muy bien Pues nada Vamos a ver el tema Misiones Como ha quedado Yo creo que ya tenemos Prácticamente todas hechas Encuentra a Azaes Y habla con él Y encuentra a Gadiro Y habla con él No hemos encontrado A ninguno de los dos Todavía Así que bueno Tendríamos que hablar Con esta buena mujer Y buscar a esos dos Personajillos Todo lo demás Está hecho Lo raro es que no lo hayamos Encontrado hasta ahora Pero bueno Por algún motivo será Lo dejamos por aquí Que llevamos ya suficiente tiempo Espero que os haya gustado Si es así como siempre Dadle al like Y mañana nos vemos Con más Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!